Yo canto de mi corazón Y tú, mi amigo, me inspiras mis pasos Me voy por el mundo, con el siento, varia gente Pero nunca hay una persona como tú Mírame, ya estoy aquí Si pudieras mirarme, ¿qué pensarás de mí? Pero hoy es muy tarde para decirte que estoy cambiado Me duele, me duele que ya no estás aquí Ya es muy tarde para decirte que estoy cambiado Ya es muy tarde para decirte que estoy cambiado Música Oh, mírame, ya estoy aquí Música Si pudieras mirarme, ¿qué pensarás de mí? Música Me duele que ya no estás aquí Música 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 Música